Con este rollercoaster se nos va a terminar la noche, desafortunadamente el día de hoy feliz. ¿Has disfrutado este viaje a Disney? Sí. Julia, con este se nos acaba el viaje. ¿Qué? Con este se nos acaba el viaje. Así que disfrútalo, ¿ok? Sí. ¿Te divertiste en tus vacaciones? Sí, en 2021. 2021 vacaciones, mamacita. Gracias por organizar todo. Gracias por organizar todo. Hasta la memoria de las GoPro nos quedó perfecta. Le damos una de reserva, pero no la necesitamos. Aquí se nos va a acabar. Gracias por seguirnos. Y espera el próximo que tenía a las puertas de vacaciones. Aquí nos tenemos que despedir. Es un rollercoaster muy rápido y veloz que no permiten cámaras, así que voy a guardarla en este momento.